Para ayer el máximo común divisor, primero copiamos aquí y ahora nos preguntamos, ¿estos dos números se pueden dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? 42 sí se puede porque termina en cifra par, pero 39 no termina en cifra par, por eso esto no se puede entre 2, así que 39 lo malogró. ¿Entre 3? Para saber si se pueden entre 3, el truco es sumar las cifras, 3 más 9, 12, como 12 sí se puede entre 3, 39 también, acá igual, y sí se puede, 39 entonces entre 3 queda 13, 42 entre 3 es 14, ¿ahora todavía se podrán entre 3? Ya no. Es más, por ejemplo, a ver, escogemos cualquiera, a ver, el 14, ¿14 entre qué números de abajo se puede dividir? Solo entre 2 y entre 7, y justo como el otro, o sea el 13, no se puede dividir entre ninguno de esos dos números, significa que todo termina ahí, y la respuesta, lo que está a este lado, sea, 3.